Una de las buenas noticias, decía, dentro de todo esto malo, por lo menos en las últimas horas, es que todos los test que se han hecho en las cárceles han dado, de aquellos que tenían alguna posibilidad de tener COVID-19, han dado negativos. Y el pasado fin de semana, el Sindicato Médico del Uruguay y la organización Nada Crece a la Sombra emitieron un comunicado que está dirigido al Instituto Nacional de Rehabilitación, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud Pública, para su consideración. Son aportes para tener en cuenta justamente en esta emergencia sanitaria, lo que puede llegar a ser un caso en el sistema penitenciario de nuestro país. Y estamos con el médico integrante de Nada Crece a la Sombra, Daniel Turcomarque. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer, buenos días. Bienvenido. Un placer estar con ustedes partes de la mañana. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, decíamos, hasta ayer, por lo menos la información era que habían dado todos negativos, ¿no? Los test. Sí, efectivamente, hasta ayer fueron negativos, tampoco fueron muchos, fueron un total de nueve test realizados. Y bueno, justamente la propuesta que... ¿Y cuántos habían pedido? No, efectivamente se hicieron nueve y se aislaron bastante más personas, cerca de 19 personas fueron aisladas, pero en función a los contactos de esos posibles casos. Entonces, cuando se confirma un posible caso negativo, también se libera a los contactos del aislamiento. Bien. ¿Y en ese caso, dónde estaban aislados? Bien, en algunos casos, en un módulo específico dentro del CONCAR, que es el módulo 2, y en algunas cárceles del interior, en lugares específicos. Hasta ahora, siguen existiendo algunos casos sospechosos, porque son personas que tienen síntomas, pero no hay ninguno en el interior. Recordemos que justamente este clima y esta época es muy propicia para que se preste confusión vinculado a la gripe común con los síntomas del coronavirus, ¿verdad? Sí, sí. Y más cuando empiezo a hacer frío, y más cuando empiezo a hacer frío en las cárceles, ¿no? Turco, yo quiero preguntarte, tengo en la cabeza desde el otro día, si realmente todos estos esfuerzos tienen sentido en cárceles donde vemos violaciones permanentes de los derechos humanos, ¿no? No podemos evitar que maten a la gente en las cárceles, vamos a evitar que se contagien con el coronavirus. Bien, es interesante esa reflexión. Lo que sí seguro desde el punto de vista médico podemos decir que las cárceles tienen todas las condiciones dadas, tanto ambientales, por el hacinamiento, porque no hay luz solar, porque no corre aire, por la mala alimentación, pero también por la carga de la enfermedad. Ustedes vieron que los casos más letales de la enfermedad se dan en personas que ya tienen enfermedades previas y la cárcel es un lugar de concentración de carga de enfermedad por la calidad de vida que tienen las personas allí. Entonces, también cabe cuestionarse si el sistema de salud está preparado para un brote dentro de la cárcel, porque en los análisis que hemos escuchado no está muy presente la posibilidad de un brote de la cárcel y tenemos más de 12.000 personas privadas de libertad y en las cárceles más grandes, por ejemplo, hay más de 3.300 personas. Entonces, cabe cuestionarse que si no se toman estas medidas, no sé si lo evitaremos, pero seguramente evitaremos el impacto. Claro, un drama de un contagio masivo en la cárcel. Exacto, y esas medidas que hemos propuesto en conjunto con el sindicato, que es con quien venimos trabajando ya hace bastante tiempo, en un diagnóstico de salud. Hicimos un diagnóstico por el cual podemos aseverar que la calidad de vida de las personas privadas de libertad es muy mala. Hay datos que sorprenden muchísimo. ¿Cómo cuáles, Tuko? Como por ejemplo que el 34% de las mujeres privadas de libertad, acá descontando las horas de sueño, pasa más de 10 horas encerradas, en conjunto con sus compañeras o recostadas. Entonces, ahí hablamos no solo de aglomeración de personas, sino de sedentarismo, un gran factor de riesgo para carga de enfermedad. Otro dato que sorprende muchísimo es que una de cada cuatro mujeres ha intentado matarse estando en prisión. Eso habla también de la calidad de vida que tiene estar en prisión. Y otros datos vinculados a carga de enfermedad, a mala alimentación. Y acá deberíamos sumar también, que creo que es algo importante para la reflexión, es que las visitas bajaron drásticamente. Y las visitas para las personas privadas de libertad no es solo la posibilidad de tener insumos de higiene y de alimentación, sino es la posibilidad de liberar la tensión. Claro, una contención más emocional. Es una carga afectiva. Claro, ¿y cómo se están realizando ahora las visitas? Bien, las visitas se realizan, bueno, solo una visita por persona privada de libertad. No entran personas de riesgo ni personas que tengan síntomas. Se toma la temperatura dentro de la cárcel y se intenta que la visita transcurra dentro de las condiciones ambientales lo más adaptadas posible. Pero bueno, ni que hablar que es un riesgo porque la tensión... Yo estuve yendo a la cárcel estos días y me encontré con una cárcel que no había visto nunca. ¿Qué te encontraste? Y me encontré con una cárcel desolada, con las personas privadas de libertad colgadas de las ventanas, gritando y pidiendo preguntas. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano porque trabajamos hace mucho con ellas y ellos. Y bueno, tienen dudas que son sumamente pertinentes, dudas que puede tener cualquier otro paciente que uno atiende fuera de la prisión del virus. Y por ejemplo, me han preguntado que uno de sus hijos tiene fiebre, si puede tener coronavirus, qué pasa con la pareja, que va a visitarlo si su hijo tiene fiebre. Me preguntan cómo hacer para no contagiar a sus compañeros porque no tienen un mate y un termo cada uno y muchas veces el mate es la única colación junto con pan que pueden tener en el medio si no tienen otro tipo de alimentación. Si bien entendemos, y eso también lo percibí yendo a la cárcel, que el esfuerzo que está realizando el personal penitenciario... Bueno, eso te iba a consultar en qué condiciones se están trabajando, si tienen insumos de protección sanitaria. Bien, un poco eso. Se está haciendo muchísimo esfuerzo, inclusive nosotros apoyamos el esfuerzo que está haciendo la dirección del INR, pero esto requiere la acción de todo el Estado. Hay acciones, por ejemplo, del sistema de salud que deberían estar aún más presentes y otros organismos del Estado, pero entendemos que los funcionarios y las funcionarias están haciendo todo con muy poco. Si bien han existido donaciones de insumos médicos, particularmente nosotros estamos recibiendo donaciones de... Hemos donado a través de las empresas cientos de litros de productos de limpieza y también canastas, más de 900 canastas en una asociación con canastas SUI, pero ni que hablar que los insumos son finitos. Ahora ustedes estaban mirando en el avance, estaban hablando de la noticia de que algunos organismos utilizan insumos médicos, que requerimos los médicos y el personal de salud para trabajar. Eso es gran parte de la crítica que uno puede hacer en lugares, organismos o uno en la calle mismo cuando va a trabajar, ve a la gente con insumos que nosotros necesitamos para trabajar. Entonces, ahí es sumamente necesario. También estamos pidiendo... ¿Dónde los viste, por ejemplo, ayer en el Parlamento? Por ejemplo, en la noticia que ustedes estaban dando el avance, lo estaba mirando recién y me sorprendió. No puedo creer que se dé esa señal, esa imagen. Entendemos que, si bien hay aglomeración de personas en esos lugares, la distancia que pueden tener, siendo prudente, y los tapabocas comunes, y las máscaras de protección facial que se usan, me parece que justamente las máscaras es algo que nosotros necesitamos cuando hacemos procedimientos. Ni siquiera nosotros... ¿Pero están faltando máscaras en algún lugar que sea vital como para criticar que otros estén usando? No, bueno, pero creo que justamente son insumos que son finitos y si vemos las experiencias de otros lugares, si vemos el número de las cárceles, por ejemplo, es algo que ni que hablar, hay que cuestionarse. No hay que dejarlo pasar. De hecho, el propio Ministerio ha exhortado que las personas utilicen insumos que no son insumos médicos, como por ejemplo los tapabocas descartables. Ni siquiera nosotros, cuando trabajamos en algún servicio, por ejemplo, de emergencia, utilizamos la máscara de protección facial. La utilizamos cuando hay algún tipo de maniobra con algún material biológico, etc. Entonces creo que debemos cuidar eso. Lo mismo pasa y es responsabilidad de quienes trabajamos en la salud de criticar la suba de precios terrible. Nosotros estuvimos averiguando, por ejemplo, para el tema de las cárceles, el precio de los tapabocas que ha subido muchísimo. Antes de esto, si uno pensaba en comprar tapabocas o cualquier otro insumo, era algo muy barato y ahora es algo caro que si lo pensamos en más de 3.300 personas privadas de libertad en el CONCAR, por eso estamos pidiendo también tapabocas para poder donar para las personas privadas de libertad. Entonces ahí creo que es sumamente necesario cuestionarse y reflexionar al respecto. aquí uno puede tener una mirada de abordaje a los derechos humanos, que ni que hablar la salud no puede estar privada para nadie, para las personas privadas de libertad tampoco, pero si la enfermedad ingresa a la cárcel, la crisis sanitaria nacional se va a ver mucho más agravada. Hablábamos en estas semanas turco de lo que pasó en el Bilar de Bo y las cárceles va a ser muchísimo más. Bien, ahí también hay un ejemplo que estuvimos reflexionando con los compañeros del Sindicato Médico de Uruguay cuando hicimos este equipo de trabajo. Debemos tomar la experiencia de las condiciones de encierro, de la salud en condiciones de encierro. El caso del Bilar de Bo es un caso que está anticipando lo que puede ocurrir en mucho menor escala lo del Bilar de Bo de lo que puede ocurrir en las cárceles. Las condiciones de salud en el encierro ya son terribles porque el encierro ya genera consecuencias para la salud. El encierro no es algo deseable para la salud de ninguna persona ni para la física ni para la mental. Entonces, allí hay que cuestionarse no solo las medidas. Ahora, las medidas que se están tomando por eso propusimos con los compañeros del sindicato esta medida que para algunos puede sonar extrema pero es la única forma de evitar que ingrese la enfermedad de la cárcel ahora nos está haciendo lo que propusimos nosotros propusimos que se haga una cuarentena a todos los ingresos son aproximadamente 500 ingresos mensuales lo mismo son los egresos y proponemos que los ingresos se realice una cuarentena de 7 días con un hisopado que sea negativo para poder ingresar a la privación de libertad o 14 días sin la realización del test y sin síntomas monitoreado por un equipo de salud ¿qué se está haciendo hoy con la gente que ingresa? se está aplicando un cuestionario nada más y bueno y evaluando los síntomas una evaluación de salud pero bueno sabemos que eso es insuficiente porque para darles un ejemplo si, si hay mucha gente que no tiene síntomas digamos más del 30% transcurren la enfermedad sin síntomas y las personas 48 horas antes de presentar síntomas de estas que son asintomáticas del porcentaje que son asintomáticos ya contagian entonces si no hacemos una medida para evitar que se agrave la situación de crisis sanitaria va a ser muy terrible por eso quienes trabajamos en esto hacemos las recomendaciones a las autoridades ¿y qué propusieron además de esto? ¿qué otras propuestas tienen además de esta que acabas de mencionar? bien los equipos de protección personal para el trabajo que era lo que les mencionaba los policías no me quedo claro si tienen o no equipo de protección médica si trabajan con tapabocas actualmente estamos pidiendo donaciones porque para el 100% de la población carcelaria está siendo insuficiente ¿y los funcionarios? y es suficiente para mantenerlo en el tiempo también claro lo que pasa es que lo de la distancia ahí es imposible de llevar a cabo evidentemente entonces lo que decía sobre el uso de tapabocas la higiene que es fundamental y ahí ya hay empresas que han colaborado ¿cómo se puede colaborar Turco para todos los materiales que se precisan? bien invitamos a quienes están viendo y escuchando que puedan ingresar a las redes sociales de Nada Crece a la Sombra ahí se pueden contactar y nosotros gestionamos las donaciones estamos en Twitter a través de arroba nada crece Facebook nada crece a la sombra igualmente Instagram un dato que no les comenté que me parece importante es que tenemos que ser coherentes también con mensajes que le damos desde el Estado a la población privada de libertad no son las mismas recomendaciones que hacemos para el afuera para el adentro primero en el lenguaje que muchas veces el lenguaje es muy técnico y tenemos que llevarlo a la realidad del territorio y después que no podemos dar un mensaje a la población privada de libertad por ejemplo masivamente que si estuvieron de viaje consulten que no estén aglomerados porque son cosas que no dependen de ellos entonces claramente cuando se da un mensaje el mensaje tiene que ser adaptado para la población privada de libertad el último dato que les doy para no aburrir con números es que en el censo que hicimos al 100% de las personas privadas de libertad casi un 80% de las personas censadas entiende que hay barreras al acceso a los servicios de salud entonces ahí tenemos que tener un foco también si pensamos a la pandemia nuestro estudio de investigación está disponible para que las autoridades lo usen y planifiquen acciones vinculadas a ese estudio de investigación bien y además de coordinador del colectivo socioeducativo de salud de cárceles nada crece a la sombra y ser médico también estás atendiendo una cantidad de pacientes por día ¿cómo es esa tensión? bueno es algo que a los médicos y a las médicas a todos nos tiene súper tensionados es un trabajo que tiene una gran carga de salud mental porque las personas están si bien yo siento que ahora se aflojó un poco la mano con el tema del distanciamiento social las personas traen a la consulta mucha angustia y mucho temor y es responsabilidad de nosotros intentar tranquilizar porque los problemas de salud el resto siguen existiendo y no se está dando una atención focalizada a eso porque ahora pareciera que todo es coronavirus entonces también tenemos que distribuir nuestras energías vinculadas a eso o sea también obviamente que el eje central ahora es la enfermedad de la pandemia pero las personas siguen siendo hipertensas siguen siendo diabéticas siguen teniendo problemas de salud mental y problemas de salud mental que están siendo más agravados bueno de eso te iba a preguntar un contexto de encierro y también vinculados a otros contextos como es por ejemplo las personas adultas mayores que están institucionalizadas imagínense lo que es para un adulto mayor que ya tiene gran prevalencia de depresión no tener visitas y estar en esta situación las consecuencias de la salud mental y personas que quizás no estaban como predispuestas o no habían demostrado tener depresión antes y ahora con todo este tema sí claramente claramente esto activa mecanismos es muy difícil para el adulto mayor por ejemplo pero también para las personas que dan libertad o cualquier otra población vulnerada podemos luchararlas a todas el distanciamiento social también para nosotros que muchas veces necesitamos o darle la mano o al transmitir una mala noticia en estas enfermedades que siguen transcurriendo muchas veces el contacto y lenguaje para verbal una sonrisa por ejemplo que a veces ahora no podemos dar la sonrisa porque está tapada por el tapabocas esa contención y el lenguaje para verbal para nosotros es sumamente importante y es una herramienta de trabajo que ahora está siendo limitada y bueno tenemos que hacerlo porque es la forma de cuidar al resto y cuidarnos a nosotros pero el resto de las enfermedades siguen transcurriendo y también tenemos que intentar distribuir nuestras energías con el resto de las cosas que siguen ocupiendo pero ni que hablar es un tema que nos tiene muy preocupados a todos los que trabajamos en la salud sin lugar a dudas ¿cómo ves a la gente? dijiste bueno ahora se aflojó un poco quizás también el miedo la cantidad de dudas ahora la gente está más informada de cómo cuidarse pero bueno desde muchos lados decimos se aflojó un poco al volver mucha gente a trabajar se ve otro movimiento ¿cómo ves justamente esta curva de la que tanto hablamos acá en Uruguay? bien una cosa que me ocurre es que podríamos pensar esto lo digo como hipótesis porque solamente a través de un caso de índice que es mi trabajo que trabajo en múltiples lugares de todas formas pero los servicios podrían tener una cierta capacidad ociosa porque por ejemplo las personas no están concurriendo muchísimo como antes o sea en eso todavía está la conciencia de las personas en no concurrir en los servicios de salud porque saben que ahí es un posible lugar de contagio ¿no hay un reflejo en el servicio de salud de este mayor movimiento en la calle por ahora en los primeros días? en los primeros días no pero sí por ejemplo cuando me traslado al lugar de trabajo veo muchísima más gente en la calle que antes cuando me trasladaba por ejemplo en los semáforos estaba solamente yo y ahora la gente hay fila tal cual entonces creo que a todos les pasa lo mismo a ustedes me imagino que también cuando van a sus trabajos pero ni que hablar que por ejemplo las cirugías están siendo postergadas fueron postergadas las consultas de controles también fueron postergadas entonces ahí por ejemplo hay necesidades de personas los médicos que hacemos funciones de medicina familiar por ejemplo médico familia o otras funciones estamos realizando muchas visitas domiciliarias y algunos consultas telefónicas entonces también las personas que por ahí tenían citas programadas por controles de problemas de salud no están siendo atendidas porque bueno claramente el foco está ahí entonces desde embarazos hasta problemas de salud mental en la tercera edad todo es para aquel que lo vive su salud y su física y digo sus años de vida la expectativa de vida o sea que todo eso entra en una cuenta muy difícil de hacer ¿no? claro y también las consecuencias de esto van a repercutir cuando cuando hagamos una pasemos racha y hagamos un análisis porque realmente de verdad hay enfermedades y problemas de salud que siguen ocurriendo y que bueno y que no están siendo atendidos como como deberían ser entiendo porque hay que priorizar claro en esta priorización también tiene que estar presente capaz que en segundo lugar pero tiene que estar presente al resto de los problemas de salud que tienen las personas por eso es necesario el abordaje desde el primer nivel de atención el primer nivel de atención tiene que ser priorizado porque el 80% de los problemas de salud también este problema de salud se da en la comunidad el abordaje a ese problema de salud entonces si nosotros estamos pensando en no priorizar el abordaje en las policlínicas vamos a ir agravando más el resto de los problemas de salud pero también Daniel Turcomárquez muchísimas gracias por este contacto ha sido un placerazo estar con ustedes y a las órdenes como siempre igualmente hasta luego tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando